Música Qué guapo, ¿no? Bro, están dando comida, increíble Bianvenido Hola, buenas Literalmente somos medio server, ¿eh? Allá están haciendo un buen grupo y son ofensivos Estaba escuchando, bueno, bueno Nosotros no, nosotros no Van a morir entre ellos, ¿no? Hola, Queroro. Yo solo confío en ti. ¿Qué estás? ¿Con esta gente? ¿Cómo? Sí, vete. Que broma, que broma. Eres tonto. Si eres amigo de Queroro, eres amigo de todo el mundo. Esto te geleaba y esto te daba el piro. Hostia. Si regeneras solo la vida. A mí me dio gastritis, la verdad. A mí me dieron ganas de cagar, boludo. Naim, naim. Sí, no, tenía lactosa. Yo soy intolerante a la lactosa. Sí, me la he acabado más. Yo iba a decir, señores, la estrategia de este equipo es, si nos apagan luces o nos hacen alguna liada para que nos peguemos, agachaos en todo momento para esconder el name tag y que no sepan a quién están pegando. Intentad estar a cubierto, porque si estáis de pie se ve, pero si te agachas se oculta. Porque yo así me quedo sin bandeja. Empieza, empieza, empieza. Tres, dos, uno. Control, control, agachaos. Vale, vale. Dame una hostia, a ver si hay daño. Dame una hostia, a ver si hay daño. ¿Qué es eso? No, ¿y eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? Es el brillo ese. No están queriendo cagar, no están queriendo cagar. Mirad los amenazadores de la derecha. Equipo de la derecha, cuidado, eh. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Ojo, cuidado, eh. Eso es que le han traicionado. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué? Mucho un golpe acá. Hay que ser cachorros. Si os caéis, os vais a subir, avisar que sois del team, eh. Vale, vale. Vale, avisamos, avisamos. ¿Qué acaba de pasar? Hay que hacerse de la cama, señores, cuidado. Cualquier movimiento se comunica. Que no, no, no. No, no, no. Yo solo voy a decir una cosa. Esto es una estrategia para matar en la vida real. ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué? ¿Se pueden tirar? Pues cuidado, cuidado, cuidado. No pueden rebolear, eh. Ricky, Ricky, ven, ven, ven. Vámonos, vámonos. Murió acá, murió acá. No, murió Betra. ¿Qué dices, tío? No pegues, no pegues, no pegues, no pegues ni de coca. Mucho cuidado, mucho cuidado. No pega, no pega, no, pega, no, pega. No pega, no pega, no pega, no, pega. Pero me da el corazón a mil O sea Yo solo sé que si viene alguien ahora mismo lo mato En plan, no me fío, de otra persona Rollo, ya sea quien sea O sea, rollo, si viene alguien le tiro la botella O sea, no me fío de una tercera persona Y si es Marky, es que aunque sea Marky, tío Yo creo que lo mato, tío Ahora mismo, no sé las intenciones que tiene cada persona ¿Sabes? Claro, o sea, Marky sabe que O gana él o gano yo O sea, rollo, a ver No, o sea, puede ganar más gente Me explico Pero Es que, joder, solo puede ganar una persona Entonces Marky Si me tiene que matar Me matará, ¿sabes? No sé si ahora, más adelante Pero, coño, tiene que hacerlo O sea, solo gana una persona, ¿sabes? Pero ahora mismo, si viene alguien le tiro la botella Cien por cien ¡Dios! ¿Qué es eso? ¿Por qué hay tiros? ¿Qué pasa? Ya, salimos ya No sé, ¿hay tiros? Chicos, ¿estáis bien? ¿Hola? O sea, la de piñeca ha muerto aquí, bro ¿Cómo? Por amor ¿Por qué? ¿Han matado a yo, Juan? Cuidado, cuidado, cuidado Chicos, las armas, guardároslas ¿Han ejecutado a alguien, eh? Quítate las cosas de la mano Es que, es que, es que, es que Sáquense las botellas, sáquense todo Guardad las armas, chicos Bro, qué miedo, qué cojones Sí, sí, le he quitado todo Me he quitado todo el inventario, o sea ¿Pero qué cojones está pasando? Bro, ¿qué está pasando? ¡Tengo miedo! Están matando a los que tienen cosas, hostia ¿Qué cojones es eso, bro? ¿Pero qué está pasando? No entiendo nada, bro Ha muerto mucha gente Día 2 completado ¡Sí! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Dios! Madre mía, qué tensión de día Me cago en todo, coño Aquí estoy, traigo ¡Eh! ¡Qué cumpleaños, qué cumpleaños! ¡Qué buenas! Vente a la esquina, vente a la esquina ¡Vente a la esquina, qué roro! Vente Voy, 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 ¿dónde estás? Vale, ahí está, ahí está Vale, vale, aquí estoy ¿Dónde está nuestro equipo? Eh, no sé, no sé, no sé Hola, buenas Eh, aquí está Oli, aquí está Oli Eh, a ver, yo ahora mismo No sé con quién voy Porque no sé cómo va a ser, tío O sea, no sé si va a ser aleatorio, ¿sabes? O podemos escoger nosotros Como en la serie A ver Jugadores 133 72 19 74 58 126 39 ¡Qué cerca! 32 45 40 18 86 124 ¡Ah, Dios! Y 109 Eliminados ¿Cómo? Ah, vale, vale O sea, tía, qué susto, ¿no? Bro Eran los de Los que murieron en la noche de ayer Coño, qué puto susto, tío Felicitaciones a todos Me cago en todo Qué mierda es esto Pero Me he quedado O sea, rollo, ha muerto El 124 y el 126 O sea, justo los dos De al lado mí Pero qué susto, tío Me cago en todo Imagina Así por la cara En plan, muertos Ya está Se acabó Ahí estamos Los billetes arriba Ahí, ahí Ya se han depreciado ya Tres billetes ahí Por favor Pero Dejad de tirar billetes fuera ¿Qué hacéis? Pero ¿Qué hay más fuera que dentro? ¿Qué hay más billetes fuera que dentro? Primera prueba, bro Sí Sí, 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 sí Buah Si pasamos esto Toda la suerte Es hora de comenzar el juego Vale, no tenemos la patata Ah, mira Se ven a través de la pared Es uno solo El que la lleva ¿Solo es uno? Hostia, pero Si va a través de la pared Es muy fácil ¿No? Pero Son hacks Serán muchas patatas Hombre Yo, yo me solo una Reportadísimo Wallhack Es que se ve hasta La otra punta del mapa O sea, simplemente Con que vayas En dirección contraria Al tío de la patata Ya está O sea No hay más O sea, como me salga a mí Se la paso a Grave Rápido Me pido F El momo, tú Es el momo Jugador 71 Eliminado Ha salido en la otra punta Tú, míralo Es el momo Momonkun Tengo que ir cerca de alguien No puedo estar solo No puedo estar solo Jugador 132 Eliminado Se le tengo que pasar a alguien La patata Ibai ha muerto No me he fijado Ha muerto Ibai ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay dos ahora Ah, no, hay uno Joder, tío Es muy fácil esto Porque a veces Que corren más Y otras menos O sea No entiendo No entiendo Coño, Ibai Bro, el cadáver de Ibai Ahí, tú Vale Vale Ok Y quien muere El perita Jugador 78 Eliminado O sea, por eso digo Que la estrategia es Estar siempre Cuando cambian de patata Estar siempre cerca de alguien Para pasarse la instant Y pirarte corriendo ¿Sabes? Coño, hay dos Hay dos ahora Hay dos Hay dos Madre Madre Vale, vale, vale Se empieza a liar la cosa Viene el tío por ahí Vale, me piro Me piro, me piro Ahora hay dos ahora Ok, ok Me sudan las manos Y me suda Todo, tío Jugador 3 Eliminado Jugador 56 Eliminado No la tiene nadie, ¿no? ¿Qué cojones? ¿Hay avispas en el mapa? ¿Qué cojones? ¿Avispas no? Que le tengo fobia Tengo traumas Con las avispas ¿Qué es eso? ¿Me ponen avispas? ¿Me cago en todo? ¿Que tengo trauma Con las avispas? Ah, vale Hay un tío también por allá O sea, hay avispas por ahí Tú, picando a la gente Están picando al chocas, bro Me rayo Están picando al chocas Ah, que le han metido veneno al chocas Vale Grado F Jugador 14 Eliminado Hay que acercarse a alguien Vale, ha tocado por allá, ¿ok? Puño Se ha ido De la parte ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Cómo? Se cayó el directo de Grefg ¿Era Grefg este? ¿Se le ha caído el juego? No te puedo creer Y el de Auron igual ¿Han tirado el internet en Andorra, bro? No te puedo creer Yo creo que han parado el juego, ¿eh? Porque no hay nada ahora Y han parado la música y todo Puede ser Hola, hola Hola, hola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé Yo estaba divirtiéndome con la música que pusieron final Sí, sí, sí Ya, pero cuando la mutearon es cuando se puso serio esto ¿Pero entonces ha probado generado otra vez o qué? Oye, que no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo creo que deberíamos ir juntos en lo de la cuerda, eh, la verdad O sea, a ver Me ha fichado ya Tim Grefg Tienes que hablarlo ya con mi superior, con mi líder Madre mía Te vas al dark side, ¿eh? Madre mía, al lado oscuro A ver, yo siempre he sido Tim Grefg, la verdad Lo he intentado, lo he intentado Yo creo que están esperando a que se reconecten, ¿eh? Porque hay gente que se ha reconectado ¿Qué tal si tomamos una ligera pausa? Tomáis aire Y ahora seguimos ¡Mátame ya! Bro, me he cagado con las abejas Les tengo... Tengo trauma desde pequeño O sea, ¿por qué me ponen abeja, por favor? Flip, a mí porque me pico una Si me llegan a picar varias, me matan 100% O sea, me pico una y casi me matan ¿Lo he visto? ¿A cuánto quita? ¿A cuánto quita? ¿A dos corazones? ¿A cuánto quita? Es que el problema no es cuánto quita El problema es que te mete un veneno Entonces, te mete una hostia de cinco corazones Y te deja, pues, en la puta mierda O sea, de verdad ¿Eso las abejas? Hostia, no me jodas Pues nada, también a huir de las abejas Es que es jodido las abejas, entonces No, pero que yo... Yo lo que pasa es que le intenté matar a una Porque quería robarle el aguijón Por si podía matar a alguien Pero la cosa es que no puedes O sea, hostia Yo digo, no dejéis que os den las abejas Que creo que lo que pasa es que no puedes correr Y ahí sí que estás fucreo Si tengo veneno, me lo puedes succionar Y me lo quita Y el veneno también Oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha parado? Porque en Andorra va la conexión Uy, no deja hablar No deja hablar ya ¿Habéis tomado un respiro, jugadores? ¿Qué tal si volvemos a la carga? Increíble Continuamos Espérate, espérate Voy a soltar por si acaso Vale, voy a ponerme Al lado de alguien Dale, esta ya es condonada Sobre suyo Hostia, pero empieza desde cero, ¿no? Porque solo es uno Y no hay avispas O sea, empezamos de cero Qué guapo que se ve el cronómetro allá arriba A tiempo real Mola mucho Ah, coño, hay dos Hay dos, tú Que no lo haya visto ese Vale, está dando la vuelta por allá Voy a hacerle el lío ¿What? ¿Por qué tengo buffo ahora? De correr Vale, vale, vale Estoy, estoy No mira atrás Si no mira atrás no me pilla No va más rápido que yo Vale, vale Vale Ok Jugador 51 Eliminado Jugador 143 Eliminado ¿Tú chocas que tienes en el pie? ¿A quién te lleva? Por favor ¿Te has quedado? Te pisaste a frío ¿Te pisaste a frío? Muere Uh, Cajal y Tai Ok Jugador 140 Eliminado Jugador 37 Eliminado Me voy a quedar aquí Hostia, Barbe Le he matado yo Le he matado yo Yo me he cargado a Darizar también Yo me he cargado a Darizar O sea que Queroro, hijo de puta Para con la manita, eh Queroro, estate quieto, eh Estate quieto, queroro, eh Queroro, hijo de puta Perro Tira el Mario Kart Queroro, guarro Tira el Mario Kart La manita relaja, queroro Por beso, cono Ah, nos vamos ya Ah, es lo malo de Andorra La verdad Aparte del frío El juego ha terminado Pueden disfrutar de nuestras instalaciones Ya que pasarán aquí la noche Próximamente Les daremos las siguientes indicaciones Supongo que se cortará el server Y pondrá día 3 completado Ahí está Ah, ¿En serio? Tía 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 Tía